La Municipalidad Distrital de Castilla, a través de la Oficina de Ejecución Coactiva, realizó un operativo contra el local Ollicajón por mantener deuda por impuestos. Nosotros no solamente estamos cobrando a los medianos, sino también a los bricos. Como pueden ver, aquí no hay dinero. Según indicó la jefa de la unidad ejecutora coactiva, Cati Ferro, la empresa Ollicajón mantiene una deuda por impuestos, de la cual fue informada desde hace un tiempo atrás. Bueno, hoy ya estamos visitando a Ollicajón, Blum, con una deuda de impuesto previal del año 2023, aunque a la fecha está debiendo desde el año 2020 hasta el año 2023, por impuesto previal. O sea, ya se le ha notificado a este local, pero sin embargo no ha pagado sus impuestos. Así es, ahorita ya estamos con las ejecuciones cortosas a través de los embargos de secuestro conservativo de bienes. Nos hemos constituido para hacerle hincapié de la deuda que mantiene con la municipalidad, el cual en el momento ya no se ha procedido a embargar porque ha cancelado su deuda, a través de nuestros aplicativos, de nuestros pagos en línea y también a través de transferencias. En esa línea, Ferra exhortó a los empresarios a evitar este tipo de inconvenientes, pues harán privar el principio de autoridad. Nosotros no solamente estamos cobrando a los medianos, sino también a los bricos. Como pueden ver, aquí no hay diferencia, ¿no? Todos debemos pagar nuestros impuestos. Queremos una ciudad limpia, una ciudad segura. Ello será obvio de que nosotros paguemos nuestros impuestos. Sí, nosotros lo hemos visitado en varias oportunidades, con su número de requerimientos para que cancelen, pero me dice que el tema de la pandemia, ¿no? El tema de que ha habido un shock en el tema empresarial, pues nuestro de que hemos estado en crisis a nivel mundial, de lo que no ha pagado sus impuestos, pero hoy ha regularizado su pago y ha evitado el secuestro conservativo de sus bienes. Y es claro, no eviten las ejecuciones, no eviten estar en una etapa de embargo, porque no solamente es el embargo de repente de sus cuentas o el embargo de sus bienes, sino también es reportado en la central de riesgo, ¿no? En la cual no le va a permitir interactuar con algunos bancos para el crecimiento de su empresa. Entonces, eviten esas ejecuciones y que se pongan al día más aún, que ahorita hay beneficios tributarios, la cual le hace más llevadero el tema del pago de sus impuestos. Ajá. Esto también lo hace con el fin de reivindicar, en todo caso, el principio de autoridad, ¿no, doctora? Sí, el tema no solamente en la autoridad positiva está para el tema de clausura, sino también el tema de sus impuestos, es el tema tributario. Yo sí les invoco a la ciudadanía que se pongan al día sus impuestos, tenemos un sinnúmero de beneficios para cada uno de los contribuyentes, ¿no? Y pues sí, ya salen en esa etapa es simplemente porque no tienen ánimos de pagar sus impuestos. ¿Cómo que?